Según el abogado especialista en Derecho Penal, William Peña Sabugal, el problema de la cárcel de Tuluá es uno más en medio de la gran problemática en todos los centros penitenciarios del país. Las cárceles, todas, están en un completo hacinamiento y eso ha traído problemas de convivencia. En el pasado, no muy lejano, los familiares de las personas internas podían entrar a la alimentación. Eso ha ido cambiando por circunstancias internas del INPEC que desconozco, pero en el entendido en que ingresar alimentos podía ser muy peligroso por algún tipo de contaminación o algún tipo de enfermedad viral que pudiera ocasionar problemas a los internos. Yo consideraría que por ahí el INPEC a nivel nacional decidió que no se podía entrar alimentos a las cárceles. En el caso concreto de la ciudad de Tuluá, hay un lugar que lo llamamos el vivero. Allí se consiguen varios elementos dentro de esos alimentos de las personas que van a ingresar. Situación nada que incluye a los internos, porque los internos de las cárceles tienen dentro de sus cárceles sus propios alimentos, quien los prepare, inclusive hay internos que hacen los alimentos en razón de que trabajan y descuentan pena. Según el abogado, los familiares de los internos poseen varias herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos. Yo creo que la comunidad debería de poner la queja al INPEC nacional para que de pronto medie e intervenga o vigile si en verdad, porque no sabemos si en verdad se está presentando algún tipo de anomalía con esa alimentación. Pudo haber sido un caso aislado, como puede haber sido un caso generalizado, no lo sabemos. Igualmente a la Secretaría de Salud del municipio de Tuluá para que haga interventoría. Igualmente a la Personería. Igualmente a la Oficina de Derechos Humanos que existen para que se vigile, para que se haga un control. Y también en un momento más propicio intentar hablar con el director o los encargados del INPEC. Asegura que el INPEC controla la calidad de los alimentos que ingieren los internos y que estos son distintos a los que consumen los visitantes. Hay que tener en cuenta y diferenciar que una cosa es la alimentación de los internos, que es por parte del Estado, que es con una empresa contratada, eso tiene unos requisitos éticos, dietéticos. Eso es un programa alimenticio nacional y vienen protegidos por esas organizaciones. Y otra cosa es lo que estamos viviendo en lo que ha acontecido con los alimentos de las personas que entran a hacer visita. Hizo un llamado a la conciliación para evitar que se puedan tomar directrices desde el INPEC que afecten a los familiares. De todas maneras sería muy bueno poner las diferentes quejas para mejorar, no para empeorar, porque sin duda alguna eso va a tener repercusiones quizás y más adelante ya ni le vendan ni le dejen entrar alimentación. Entonces sería muy bueno que se hiciera una mesa de concertación, una reunión entre las diferentes entidades y que la comunidad que está en discordia con este tema lo hicieran de vida respetuosa, cordial, para que se solucione el problema. Finalmente propuso una reunión entre líderes comunitarios y familiares afectados y entidades defensoras de los derechos humanos en una mesa de concertación.